Ahora comprenderás una de las parábolas más profundas de Jesús. Prepárate. Jesús dijo. Si hacen brotar aquello dentro de ustedes, aquello que tienen los salvará. Si no tienen aquello dentro de ustedes, aquello que no tienen los matará. Jesús dijo. Dejen que aquel que busca, no cese de buscar hasta que encuentre. Y cuando encuentre, será perturbado, se maravillará, y reinará sobre todo. Y dijo. Quien sea que encuentre la explicación de estas palabras no probará de la muerte. La búsqueda es la de uno mismo. En cualquier cosa que buscas, en el fondo te estás buscando a ti mismo. Por eso es que toda la búsqueda de lo externo demuestra ser inútil en última instancia. Puedes estar buscando riqueza, pero te estás buscando a ti mismo. Cuando logres la riqueza entonces te darás cuenta de lo inútil de eso. La riqueza es obtenida pero tú permaneces insatisfecho. No era exactamente la riqueza lo que estabas buscando, la dirección estaba errada. Elegiste ir más lejos de ti mismo, y querías encontrarte a ti mismo. Exactamente, ¿qué busca un hombre que está buscando riqueza? Él está buscando vida a través de la riqueza, más vida, abundante vida. La mente dice, sin riqueza, ¿cómo puedes vivir? La mente dice, sin riqueza, ¿cómo puedes estar seguro? La mente dice, sin riqueza, ¿cómo te protegerás de la muerte? La riqueza es una protección contra la muerte, la búsqueda es por la vida. Pero cuando logras la riqueza, repentinamente te es revelado que la riqueza no puede protegerte. Y si la riqueza no puede protegerte de la muerte, entonces, ¿cómo puede darte más y abundante vida? Estuviste buscando en una dirección errada. Otro hombre está buscando poder, prestigio. ¿Qué está buscando? ¿Está buscando ser omnipotente, o está buscando ser tan poderoso que la muerte no lo pueda destruir? Pero eso es en lo profundo, y él ni siquiera está consciente de eso. Cuando logra el poder, entonces la pobreza le será revelada. De ahí la paradoja de que cada vez que triunfas en este mundo, sientes el más grande fracaso. Digo una y otra vez que nada fracasa tanto como el éxito. Si no tienes éxito, entonces la ilusión puede ser mantenida, entonces piensas. Algún día tendré éxito y lo lograré. Pero si tienes éxito, ¿cómo puedes continuar manteniendo la ilusión? Has tenido éxito y el vacío interno continúa igual. Más bien, al contrario, ahora lo puedes sentir más contra su opuesto. La riqueza está en todo tu alrededor, y adentro está la pobreza. La luz está en todo tu alrededor, y adentro la oscuridad. La vida está en todo tu alrededor, y adentro la muerte. Por eso es que cada vez que la sociedad llega a ser afluente, rica, de pronto la religión se vuelve significativa. En una sociedad pobre la religión no puede ser significativa, porque la gente todavía no ha fracasado. Su búsqueda aún tiene significado, su búsqueda de lo externo. Piensan que si pueden conseguir una buena casa, todo estará bien. Piensan que si pueden conseguir un poco de dinero, entonces todo estará bien. Un hombre pobre puede vivir en ilusiones, pero no un hombre rico. Y si ves un hombre rico también viviendo en ilusiones, recuerda bien, él aún es pobre, todavía no ha triunfado. Un Buda deja su palacio, un Mahadira deja su reino. Ellos han triunfado, y el triunfo los ha hecho fracasar. Ellos se han dado cuenta de que toda la dirección ha estado errada. Así que dieron media vuelta. Se dirigieron en la dirección totalmente opuesta. Eran reyes, se volvieron mendigos. Ellos vestían las ropas más costosas posibles, ellos se desnudaron. Se volvió una conversión. El triunfo fracasa y el fracaso llega a ser una conversión. ¿Pero por qué fracasa el éxito? Fracasa porque no estabas buscando la riqueza, no estabas buscando el poder, estabas buscando seguridad. No estabas buscando una casa, estabas buscando alguna otra cosa. Estabas buscando el hogar eterno donde ibas a permanecer. Estabas buscando un descanso eterno, estabas buscando la paz que dura por siempre, no temporal. Eso es lo que es la búsqueda. Una búsqueda por el hogar. No es una búsqueda por ninguna casa externa. Es una búsqueda por un estado del ser en el cual te sientes en casa. No estabas buscando riqueza, estabas buscando protección contra la muerte. Estabas buscando una vida que la muerte no pueda destruir. Esta vida va a ser destruida. En cada momento el miedo está presente. ¿Cómo puedes vivir esta vida cuando existe como si estuvieras parado al borde de un volcán? En cualquier momento la explosión, en cualquier momento puede ser empujado a la muerte. Puedes vivir 100 años, pero temblarás por 100 años. Hace tan solo unos cuantos años, los científicos empezaron a pensar sobre este problema, porque ahora existe la posibilidad de que la vida del hombre pueda ser extendida tanto como se desee. Dentro de este siglo será posible cambiar los códigos de los cromosomas en la célula básica. Y entonces podrás cambiar la célula básica para que el cuerpo pueda vivir 300 años, y entonces el cuerpo vivirá 300 años. En la actualidad vives 70 años porque tu padre y tu madre vivieron casi 70 años. Inconscientemente han alimentado esto en la célula, la célula lleva un código para que dentro de 70 años mueras. Si podemos cambiar el código en la célula, entonces el hombre podrá vivir tanto como quiera. Este ha sido uno de los sueños más grandes. Ganarle a la muerte, prolongar la vida tanto como uno quiera. Tan solo hace unos años los científicos tropezaron con este hecho. Ahora puede ser realizado, dentro de este siglo llegará a ser posible. Pero un nuevo problema ha surgido. Pensaron que si esto podía ser hecho, entonces todo el mundo estaría feliz y el miedo a la muerte desaparecería, la ansiedad sobre la muerte desaparecería. Pero no. Cuando investigaron el problema, se dieron cuenta de que si un hombre vive 70 años, tendrá temor a la muerte por 70 años. Si vive 300 años, tendrá temor a la muerte por 300 años. El miedo aumentará, no disminuirá. ¿Cómo puede desaparecer el miedo? Puedes vivir 3000 años, no hay diferencia solo que por 3000 años estarás en el volcán, en cualquier momento podrá erupcionar y el miedo continúa. La búsqueda es por la existencia inmortal. Y esa existencia está dentro de ti, tú estás dentro de ti. Por eso es que no puedes tocarte a ti mismo. Las manos no pueden moverse hacia adentro, se mueven hacia afuera, han sido creadas para manipular el mundo externo. Las piernas no pueden ir hacia adentro, no hay necesidad, no hay espacio para caminar. Los ojos no pueden ver hacia adentro, no hay necesidad porque tu ser ha creado todo este mecanismo para existir con las cosas, con las personas, con el exterior. Adentro nada es necesario. Adentro eres perfecto. Adentro nada hay que hacer, todo es como debe ser, ya es así. La búsqueda es de este ser interno y ese ser interno es omnipotente. Ningún poder puede sustituirlo. Puedes llegar a ser un Napoleón o un Hitler o alguien que te imagines, pero permanecerás impotente. A menos que llegues a ser un Buda, o un Jesús, no podrás llegar a ser omnipotente, no podrás ser todopoderoso. Puedes llegar a ser un Einstein, o un Bertrand Russell, pero no podrás ser omnisciente. Podrás acumular tanta información como puedas, pero tu ignorancia interna permanecerá igual, a menos que llegues a ser un Jesús, entonces llegarás a ser omnisciente. ¡Gracias!